Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos abriendo una nueva semana y a la última de febrero, justamente dedicando nuestro programa Agenda Muel TV a un tema que estaba cumpliendo dos años hace unos días, el 24 de febrero, y es la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión que se suponía iba a ser un operativo militar que duraría cerca de una semana, eventualmente un poquito más, y bueno, acá estamos, después de dos años, con poca claridad respecto a que esto pudiera terminar en un corto o mediano plazo. Para hablar de esto en profundidad, estamos nuevamente con Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Guido? Alberto, bienvenidos. Hola, Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, Bárbara. ¿Cómo estás, Bárbara? Gracias por la invitación. Hola, Guido. ¿Qué tal? Bueno, nosotros nos habíamos reunido hace algunos meses justamente para abordar este mismo tema, un conflicto que se ha ido extendiendo por el tiempo, tanto así que ya se nos va perdiendo con otros problemas de actualidad, una mirada general de la situación del conflicto en que estamos, Guido. Bueno, yo creo que si uno toma los últimos dos años, 2022 y 2023, particularmente en 2023 uno podría decir que Ucrania alcanza un grado de paridad desde el punto de vista de los insumos militares de guerra y, por ende, equilibrio. El año pasado, Ucrania intenta una contraofensiva durante el otoño. Es una contraofensiva que resultó, para muchos analistas, un fracaso. No se alcanzaron los objetivos que se habían propuesto con anterioridad. Y entrando este año, la situación creo yo que es más complicada. Si uno va a datos empíricos, por ejemplo, el Institute for Study of War, determinan de que probablemente ahora Rusia cuenta con una ventaja algo así como de cinco a uno a su favor desde el punto de vista de los insumos militares. Hace algunos días atrás cae la ciudad de Arvietka en Ucrania. Ucrania mantiene obviamente la resistencia en la línea. Pero hay muchos problemas en distintos tipos de dimensiones. Las dimensiones de rotación, obviamente, de la fuerza. En la dimensión de que no hay realmente una segunda línea defensiva. En la situación, digamos, geopolítica mundial, como tú anticipabas en la presentación. Y el hecho de, creo yo, que la opinión pública europea occidental, también estadounidense, comienza a perder la paciencia respecto de esta guerra, que efectivamente, al menos al inicio, parecía que podía terminarse prontamente, pero ya se extiende en dos años. Eso quiere decir de que, desde mi punto de vista, la guerra probablemente no va a terminar en el 2024, pero es posible que se sienten las bases para pensar en un término del 2025, que obviamente es muy, muy difícil de poder proyectarlo con completa claridad. ¿Alberto? Pues sigo con lo que dice Guido en términos de que esta es una guerra que al comienzo se pensaba que iba a ser muy corta, tú misma lo decías. El proyecto, el plano original de Putin era llegar a la revital de Ucrania, aquí en tres días, de poner al presidente Zelensky e instalar un gobierno ruso y controlar Ucrania en el plazo no mayor de una semana. Todo eso no se cumplió ya el primer año y el segundo año hemos visto que los cambios en términos territoriales han sido mínimos. En ese aspecto me parece importante señalar que la extensión de esta guerra ha sido posible en gran medida por la defensa de los propios ucranianos, pero sobre todo por la ayuda entregada por Estados Unidos y bloques, alianzas como la Unión Europea y la OTAN. Sin ese respaldo, Ucrania difícilmente habría podido resistir dos años de combate con Rusia y eso hace entonces particularmente importante este año. Vladimir Putin está apostando a que esta es una guerra larga y desgastadora, que termine agotando económica y políticamente a los aliados de Ucrania y que eso finalmente lleve a Ucrania a tener que obligadamente sentarse a negociar con Rusia. Sabemos que este año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, en noviembre hay mucha incertidumbre respecto al regreso de Donald Trump. Hace algunos días lo vimos diciendo duras palabras en contra de los países que supuestamente no cumplen con el aporte del 2% del PIB a la OTAN y que incluso él estaba dispuesto a incentivar a Rusia a que los invadiera. Sabemos que durante el primer gobierno de Donald Trump la relación de Estados Unidos con sus aliados históricos en Europa fue mala, particularmente también con la OTAN. Entonces muchos se preguntan si acaso un regreso de Trump podría poner en peligro el apoyo estadounidense a Ucrania, lo que eventualmente podría dejar a Europa sola respaldando a Ucrania. Ese es un tema muy complejo. Pero también tenemos elecciones en los Reino Unido, hay elecciones de mitad de año en la propia Unión Europea. Por lo tanto, este año va a ser muy importante para ver hacia dónde avanza este conflicto que muchos pensaban que no iba a llegar a los dos años. Bueno, para esto es justamente como dicen ustedes, se está apostando al agotamiento de uno a los dos. En el caso de Ucrania ellos han contado con apoyo internacional, pero a ratos pareciera que fortalecido. En el caso de Rusia tampoco los recursos son infinitos. Entonces, económicamente, ¿quién está más hasta el cuello? Bueno, la pregunta es difícil porque obviamente obedece a distintos factores, no solamente la economía de la guerra, no podría decir, sino que la economía de manera más general. Yo voy a dar un par de datos que combinan ambas cosas. Es decir, si uno va a Ucrania, de acuerdo incluso, por ejemplo, a la conferencia de Múnich ahora reciente, Ucrania estaría necesitando 3.000 municiones al día todos los días y se estima de que su capacidad es de entre 1.500 y 2.000. Obviamente eso habla de un déficit muy importante desde el punto de vista de la capacidad de resistencia que Ucrania tiene. El gran éxito de Ucrania el año pasado, si uno va a un ejemplo un poco contrario al que yo acabo de dar, fue la mantención de la apertura al Mar Negro, elemento clave, obviamente, para explicar el comercio ucraniano y que de hecho es uno de los elementos que muestra por qué esta guerra es tan significativa como nosotros mismos la experimentamos, sobre todo al inicio, con la explosión en los precios del grano. Creo yo que hay un flujo menor, pero un flujo menor que en comparación con años anteriores por parte de financiamiento europeo y financiamiento estadounidense. No sabemos hasta dónde vaya a venir. Creo yo que el agotamiento del cual ha hablado Alberto, del cual hablabas también tú, es evidente. Pero si uno va al lado ruso, Rusia creo yo que ha logrado estabilizar parte de los efectos que han tenido las sanciones. Ha mantenido una alianza benevolente con su partner chino. Ha logrado además la captación de insumos militares, por ejemplo, de drones iraníes y también de munición norcoreana, incluso también de misiles. Y eso habla entonces de un cierto grado de equilibrio. Yo creo que la pregunta se orienta, no tanto creo yo, a la capacidad material de alcanzar este agotamiento, sino la capacidad psicológica de resistirlo o de mantener el impulso. Y en ese sentido creo que la historia comparada menciona de que la capacidad de las naciones de resistir lo que conciben que es una invasión ilegítima es mayor del impulso de aquellos que intentan obtener control territorial de un territorio que no era suyo. Sin embargo, detrás de todo eso, envolviendo todo eso, están estos llamados de que cabe calcular si no es conveniente salirse de la guerra cuando todavía hay ventaja, o cuando todavía hay equilibrio, que salirse de la guerra cuando uno está en retroceso. Y ese es el gran dilema que tiene hoy día Ucrania, ¿no? Hay llamados dentro de Ucrania mismo y también dentro de los europeos de si no es conveniente sentarse a negociar cuando la posición ucraniana sigue siendo de cierto grado de equilibrio a pesar de esta ventaja 5-1 que yo comentaba al inicio. O bien esperar a una resistencia que no está llegando y cuando Rusia tenga ventaja política y ventaja militar y cuando sea capaz de extraer de Ucrania concesiones aún mucho mayores. Entonces el dilema político es muy significativo y creo yo que hay que llamar la atención, con esto termino, sobre los riesgos que esto puede eventualmente involucrar. Uno leía las palabras de Jen Stoltenberg, secretario general de la OTAN, diciendo que tarde o temprano Ucrania iba a pertenecer a la organización. No era una cuestión de si es que, sino que era una pregunta en torno a cuándo. Y inmediatamente después de eso, Vladimir Putin dice de que la pertenencia de Ucrania a la OTAN involucra automáticamente una guerra ruso-europea. Y eso evidentemente hace de que la circunstancia y la situación sea mucho más riesgosa, mucho más problemática y obligue, me parece a mí, a los líderes europeos de pensar más bien en una salida política. Salida que, me parece a mí, va a significarle Ucrania, si es que efectivamente se sienta a negociar, algún grado de pérdida territorial. Pero al menos como está la situación hasta ahora, pensar, imaginar, de que Ucrania puede recuperar la totalidad de los territorios que Rusia ha anexado, unilateralmente, incluyendo Crimea, parece en la práctica muy difícil, a pesar que normativamente es otro tipo de discusión. Yo creo que la discusión en torno a si es adecuado, no es inadecuado, legal o ilegal, está más o menos zanjada desde el punto de vista del derecho internacional. Pero por eso creo yo que la situación política es muy compleja y por eso coincido también con Alberto que este año es clave para determinar una posible salida de la situación. Alberto, ¿cómo ve la postura de los otros países? Porque uno podría pensar que quizá podrían hacerle caso a Zelensky, darle más recursos, reforzarlo más todavía militarmente para que puedan zanjar este conflicto lo antes posible. O bien, por el contrario, empezar a retirarlo, de decir, bueno, es necesario que esto se termine sí o sí por una vía más diplomática, más que por el triunfo, en el fondo. Claro, hay que considerar que esta guerra está generando un desgaste no solamente de Ucrania, sino de los países que lo apoyan, y también un impacto en el resto de la comunidad internacional. Guido decía, ¿verdad?, el tema del aumento del valor de los granos y otros elementos, el tema energético, el costo de los transportes a través de diferentes rocas navales, etcétera. Entonces, aquí hay que considerar que esta guerra, en la medida que se prolonga, aumenta el impacto no solamente en los protagonistas, sino también en el resto de la comunidad internacional. Por lo tanto, existe un interés real por parte de Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea, otros actores internacionales, de que esta guerra termine pronto. El punto es que aquí es muy importante considerar dos elementos, el cuándo podría terminar y cómo podría terminar. Porque en el fondo, las consecuencias de ambos aspectos son relevantes para el futuro del sistema político y personal. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero del 2022, inició la mayor guerra en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra quebró de manera profunda el orden mundial existente hasta ese momento, basado en reglas. Y que si bien no era perfecto, era un marco dentro del cual las naciones podían moverse con cierta comodidad y, sobre todo, seguridad. Esta guerra también ha generado un golpe muy duro al Consejo de Seguridad en las Unidas. Hay que recordar que en el fondo el país agresor es miembro permanente, que tiene una serie de prerrogativas y privilegios como el derecho a veto, lo cual hemos visto, se ha reflejado numerosas veces en iniciativas al interior del Consejo de Seguridad que han fracasado porque basta con que un miembro permanente del Consejo ejerza su derecho a veto y esa iniciativa se da directamente al tarro de la basura. ¿Qué entendemos por una victoria y qué entendemos por una derrota? Efectivamente, si el fin del conflicto, que no necesariamente es lo mismo que la paz, si el fin del conflicto se resuelve en favor de Rusia, es decir, Ucrania tiene que aceptar la pérdida de los territorios conquistados por Rusia, que son prácticamente el 20% de Ucrania. Eso es una derrota para Kiev y también para la Comunidad Internacional y un triunfo para Vladimir Putin, que además sentaría un precedente muy peligroso a nivel del orden internacional, porque en el fondo la sensación que quedaría es que Putin finalmente se sale con la suya. No obtiene los objetivos iniciales de la guerra, pero se queda con un territorio importante de Ucrania, que, ojo, además le ha permitido convertir al mar de Azov, que antes compartía Rusia con Ucrania, en un mar 100% ruso, sobre todo desde la toma de Mariupol y la construcción de este corredor terrestre que le permite conectar el Donbass con Crimea. Por otro lado, si vemos que, por algún motivo, el encendimiento se ve muy difícil visualizar, Rusia se repliega, eso es una derrota real para Putin y que afectaría su propia estabilidad como gobernante. No hay que perder de vista que tenemos en el horizonte la elección rusa del 15 al 17 de marzo, elección que sabemos que está prácticamente resuelta en favor de Putin. Pero aquí el tema es cómo termina la guerra. Si efectivamente Putin logra este objetivo, se queda con estos territorios de Ucrania, va a sentar el precedente de que cualquier otro país, cualquier otro país puede ejercer la fuerza militar conquistando otro país, arrebatando el territorio y automáticamente el mundo vuelve a un escenario geopolítico similar al de comienzos del siglo XX. Antes de su fallecimiento, Henry Kissinger defendía la idea de que efectivamente había que negociar el fin de la guerra en Ucrania y que Rusia no podía ser humillada. Y eso significaba concesiones para el Kremlin, cosa que evidentemente Ucrania no acepta. El costo de cuándo termina esta guerra es tan alto como el cómo termina esta guerra. Varias analistas han planteado la idea de un modelo al estilo coreano. Aquí me refiero a que el fin de la guerra de Corea en 1953 se resuelve con un armisticio, que es básicamente un acuerdo de césar fuego, sin un tratado de paz hasta la fecha, y con una fuerte presencia militar estadounidense en este caso, en Corea del Sur, para garantizar que Corea del Norte no vuelva a intentar una invasión. Ese es un escenario que ha ido cobrando bastante fuerza, pero que claramente no es aceptado por Ucrania, Ucrania, que exige la devolución de todos los territorios conquistados desde el 24 de febrero del 2022, además de la península de Crimea, lo cual es muy, muy difícil. Habiendo pasado ya todo este tiempo con todo el costo, con todo el desgaste que han vivido, ¿existe usted, visualizan, y le pregunto a los dos, alguna alternativa que deje razonablemente satisfecho a los dos bandos, en el fondo, que a Putin le permita haber ganado algo? Porque tampoco podemos pensar que él se va a retirar con una derrota total, ¿y cómo justifica estos dos años de invasión? Y por otro lado, que a Ucrania le permita terminar dignamente habiendo perdido, mucho menos quizás de lo que pudo haber perdido. ¿Existe ese escenario, Guido? Y Alberto, ¿cuál? Mira, yo creo que el escenario está, es difícil visualizarlo hoy día, junto con la posibilidad de una especie de salida coreana, también se ha hablado, por ejemplo, de la finlandización ucraniana. Esto es la idea de que Ucrania mantenga una especie de orientación neutral, si se quiere, desde el punto de vista geopolítico y estratégico, elimine sus pretensiones de pertenencia a organizaciones como la OTAN, y ceda, al menos en una porción de control territorial, particularmente Crimea. Es difícil, yo no lo veo al menos, de que Rusia pueda detener la guerra sin al menos una captura territorial de algún tipo. No estoy diciendo que sea la totalidad de Donbass, o Donbass más Crimea, o alguna cosa así, pero Putin lo ha dicho una y otra vez, y más encima sacó una ley, un decreto de ley, en septiembre del año pasado, donde anexa unilateralmente dichos territorios, que de facto entonces ahora son territorios de la Federación Rusa. Entonces, en esa circunstancia, creo yo que la salida puede ser una salida donde haya una Ucrania ideológicamente neutra, políticamente neutra, no podría decir, con pérdidas territoriales. Pero, y agarrándome un poco lo que dice Alberto, y yendo un poco más allá, yo creo que desde el punto de vista más abstracto, también estamos observando lo que podría ser el comienzo del fin del orden internacional. Es decir, uno lo está viendo por todos lados. No solamente desde el punto de vista de la legitimidad con la cual hoy día cuentan organismos internacionales, sino porque parecen completamente impotentes de abordar y detener toda una serie de conflictos a nivel internacional. Entonces, generalmente, mi imaginación y mi mente está situada en el futuro, digamos. Cuando los historiadores de futuro revisen este periodo de la historia, no es improbable que estén visualizando acá el fragmentamiento definitivo de lo que ha sido el orden desde 1945 en adelante. Y eso obliga también a comenzar a pensar que lo podría reemplazar. Obviamente, esto es una hipótesis audaz, no estoy diciendo que vaya a ocurrir en el corto plazo, pero creo que se están empezando a observar ya elementos de desestabilización en ese orden. Alberto. Por estos días se cumplen 10 años desde que Rusia se apreció ilegalmente, amenazó ilegalmente a la península de Crimea. Eso pasó entre febrero y marzo del 2014. En ese entonces, la reacción de la comunidad internacional fue básicamente un paquete de sanciones y una serie de, básicamente, palabras amenazantes en contra de Vladimir Putin. ¿Cuál fue el resultado de eso? En el fondo, Vladimir Putin calibró cuál iba a ser la reacción de Occidente frente a un hecho tan audaz como apropiarse de un territorio de otro país de manera tan abierta y tan definitiva. ¿Qué es lo que Putin vio? Un Occidente temeroso, dubitativo, dividido. Y las sanciones, básicamente, no hicieron mella en el gobierno ruso. Eso acabó incentivando a Putin entonces a ir por algo más. Si las sanciones, si la respuesta de la comunidad internacional en 2014 hubiese sido mucho más contundente y categórica, probablemente Rusia no habría invadido Ucrania en febrero del 2022. Sin embargo, como lo vemos, efectivamente, eso dio, de algún modo, luz verde a Putin, le dio la seguridad de que podía manejar, podía enfrentarse con Occidente, tuvo años para prepararse frente a la respuesta de Occidente y entonces, frente al tema de cómo termina esta guerra, el dilema es el mismo. Si este es un desenlace que deja a Rusia en posesión de territorios ucranianos, que Ucrania tiene que ceder frente a la presión de la comunidad internacional para poner fin a este conflicto, la verdad, vamos a estar sentando las bases del origen de un conflicto a posteriori. En algún momento Ucrania se va a volver a levantar y va a buscar recuperar esos territorios perdidos ante Rusia. Va a generar una inestabilidad que ya estamos viviendo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Medio Oriente, la guerra en Chechamás y Israel, que tiene una expansión, por ejemplo, en el sur del Líbano, en Yemen con el tema de los Jutíes, el involucramiento indirecto de Irán, etc. Estamos viendo un orden mundial requebrajado, estamos viendo un sistema político internacional que está viviendo muchos conflictos al mismo tiempo. Eso, aparte del gran tema, por ejemplo, que tiene Estados Unidos con China, que es un tema que pasa por altos y bajos, pero que es el gran tema de fondo para el presidente Biden. Y por lo tanto, Ucrania y el Medio Oriente son, entre comillas, y por eso lo recalco, entre comillas, temas que distraen la atención política y recursos de Estados Unidos de su principal interés que es la contención de China. Entonces, en este minuto, ¿cómo podría terminar esta guerra? Guido lo ha esbozado de manera bastante clara respecto a estos escenarios. Pero no solamente importa detener el conflicto, aquí importa cuáles son las consecuencias a posteriori. Recordemos que de las cenizas de la Primera Guerra Mundial surge la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí es muy importante tomar las decisiones correctas para evitar un nuevo conflicto, una nueva desestabilización en el mediano y corto plazo, cuyas consecuencias podrían ser aún más graves. Esa es la peor parte porque finalmente, incluso cuando, entre comillas, puede dar por superado este problema, tal como dicen ustedes, uno no sabe qué repercusiones va a tener para después. Ahora, habiéndose ya cumplido dos años hace un par de días, ¿se espera algún hito? ¿Esperamos alguna cosa o que ocurra algo en los próximos días relevante? Mira, se está esperando con cierto grado de ansiedad algún tipo de llamado a movilización por parte de Ucrania. Se intentó pasar una ley el año pasado que fue rechazada por el Parlamento Ucraniano y esto en particular porque las tropas ucranianas tienen dos tipos de problemas hoy día. Uno, hay un déficit gigantesco de rotación, están completamente agotadas y segundo, hay un problema desde el punto de vista del promedio de edad que tienen esas tropas. Tienen promedio más de 40 años. Y en fin, no vamos a empezar a hablar de la propia biografía, pero todo el mundo sabe de que tener más de 40 años impone obviamente costos significativos al cuerpo humano. Si uno va al elemento comparado, la fuerza elite más significativa del mundo, probablemente los marines estadounidenses tienen de promedio 20 años. Entonces eso ya habla digamos de los problemas que está enfrentando Ucrania en el frente y yo espero tal vez que haya cierto grado de apoyo político para una movilización y esa movilización que apunta a una demografía algo más joven para seguir la resistencia. Pero evidentemente todo el mundo está esperando no lo que está ocurriendo ahora sino que lo que va a ocurrir en noviembre. Ya lo anticipaba Alberto, creo yo que noviembre es una fecha absolutamente clave para el destino de la guerra, para el destino tal vez de la geoestrategia a nivel mundial porque la elección estadounidense puede marcar para bien o para más el desarrollo futuro del conflicto. Alberto, para cerrar. Me parece importante ver qué pasa finalmente con la entrega de los aviones de combate que dice seis. A comienzos del año pasado entre fines de enero etcétera recordemos que el gran tema era la entrega de tanques por parte de los aliados occidentales a Ucrania y ahí finalmente se concreta el envío de los Leopard alemanes los Challengers británicos los Abrams estadounidenses que fueron importantes durante esta cuarta ofrecida ucraniana de mediados del año pasado que efectivamente no logró todos los objetivos que volcaban. La petición urgente y constante del presidente Zelensky ha sido la entrega de aviones de combate de F-16 a lo cual Estados Unidos ha accedido de hecho durante meses pilotos ucranianos se han estado entrenando para aprender a volar y sobre todo usar en combate estos aviones recordemos que los pilotos superamericanos están marginalizados con aviones tipo Mitsukoi de origen soviético ruso si Ucrania hubiese tenido esos aviones de combate al momento de la contra ofensiva el resultado sin duda habría sido completamente distinto por lo tanto si efectivamente esos aviones llegan es posible que Ucrania gane algo en términos de el control aéreo que es fundamental ya sea para el ataque o para el apoyo y protección del avance terrestre entonces eso debería marcar un punto de inflexión el otro tema es evidentemente la elección presidencial en Rusia en donde sabemos que Putin no enfrenta mayores peligros no hay realmente candidatos que puedan hacerle el peso se da por descontado que va a ganar y va a obtener un nuevo mandato de seis años el punto es cómo a lo mejor en estos días Putin va a intentar capitalizar algo de la guerra de Ucrania en términos propagandísticos y de ahí en adelante bueno el 9 de mayo que es el día de la victoria en Rusia y que conmemora el fin de la segunda guerra mundial el triunfo sobre la Alemania nazi y que siempre ha sido una fecha importante en la cual los gobernantes rusos hacen gala de ciertos objetivos discursos importantes etc en los últimos años la verdad es que han sido celebraciones más bien pálidas porque en el fondo Putin no ha podido mostrar grandes logros en términos militares vamos a ver qué pasa ahí en el corto mediano plazo de este año respecto de hacia dónde avanza la posición ucraniana sobre todo tomando en cuenta el costo humano hasta el minuto sabemos que hasta esta fecha han muerto prácticamente diez mil trescientos civiles ucranianos la destrucción de infraestructura es devastadora la cantidad de heridos crece día a día tenemos seis coma cinco millones de refugiados tres coma siete millones de desplazados es decir el costo para ucrania ha sido altísimo y que en el fondo eso no tenga una respuesta en términos de algún tipo de triunfo o algún tipo de concesión por parte de rusia va a ser muy difícil la realidad se impone guido lo decía ucrania tiene menos tropas que rusia la edad de los combatientes es demasiado alta están extenuados y si además sumamos la demora en la entrega de la ayuda militar occidental entonces claramente ucrania enfrenta un escenario difícil vamos a estar muy atentos entonces a lo que viene porque ya lo hemos hablado muchas veces anteriores un par de semanas se han transformado en un par de años y quién sabe cuánto tiempo más muchísimas gracias guido y alberto por esta conversación espero que nos veamos pronto con más novedades gracias a ti bárbara muchas gracias a los dos que tengan una muy buena semana los dejamos a todos invitados que sigan con nosotros aquí en enmol.com